¡Suscríbete! ¡Fety que no hay daño, no sé si! ¡Fan! Te accede azúcar o no se vea ¡Ya mire! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Muerzo 1, menos 1 fuera! ¡Muerzo 1, menos 1 fuera! ¡Muerzo 4, 1! ¡Muerzo 4, 1! ¡Muerzo 4, 1! ¡Muerzo 4, 1! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!